En Santo Domingo fue detenido un agente de la Policía Nacional adscrito a la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, Dígise, el que mató a una madre y a dos hijas de esta y a otro señor en los alcarrizos y provocó una herida a un niño. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, identificó al autor del cuadruple crimen como Esteban Javier Cora, de 31 años, quien está bajo custodia de esa institución. Las víctimas son Marianelli Rosario Tejada, de 36 años, India Paola Rosario de la Cruz, de 16, Indira de la Cruz, de 19, y el señor Liran Méndez Baez, de 54. Pesqueira dijo que las investigaciones están bajo el Ministerio Público y la Policía Nacional, por lo que rehusó a dar mayores detalles y pidió a la población esperar el curso de las investigaciones para él dar más detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!